Mariela está felicísima. En mayo cumplió su primer sueño que fue aumentarse los senos con silicona y salió espectacular y le quedaron bellísimas. Hace solo una semana cumplió su segundo sueño que fue hacerse una lipo y pasar esa grasita a las pompis para mejorar su figura. Ella no tenía gran peso pero sí quería perfilar las curvas que la naturaleza le había dado. Lo hizo con anestesia local y lo hizo con lipo laser. Pero quiero que ella sea la que les cuente cómo le fue la recuperación, cómo se ha sentido, si las expectativas superaron lo que ella esperaba o se quedaron por debajo. En fin, que ella nos cuente. Mariela, cuéntame. Hola Susana. La grasita estaba mal repartida y como decimos nosotros, la maquinita de My Cosmetic Surgery la puso en su lugar. Este realmente era mi gran sueño. Fue el segundo que cumplí pero era mi gran sueño. Tener la figura perfecta, justo así como me quedó. Y bueno, me puse en manos del doctor Fabián Fontaine con anestesia local. Hice una, o sea, me hicieron una lipo laser. Y yo realmente estoy, primero que todo, muy agradecida tanto a la clínica My Cosmetic Surgery como al doctor Fabián, a su ayudante Valentín. Porque me trataron como si fuera parte de la familia. Y es que lo soy, ¿no? Parecía un violinista el doctor haciéndome la lipo. Yo lo vi todo porque con anestesia local es muy fácil que tú puedas ver cómo es el procedimiento. Claro, no estás mirándolo así pero estás sintiendo. No lleva ningún tipo de dolor. Yo digo que parecía un violinista porque era tratándome con una sabidad que solo un artista hace. Y bueno, la recuperación divina. Yo al otro día me incorporé al trabajo. La gente no lo podía creer. Y bueno, sin dolor. Me hicieron también un poquito de transfer, obviamente. Necesitaba rellenar algunas áreas que no estaban muy llenitas. Y en cuanto al dolor, porque sabes que muchas personas cuando hacemos, sobre todo cuando hacemos las transmisiones en vivo, nos preguntan, nos dicen, ay, yo quisiera hacerme una lipo, yo quisiera hacerme un tomito, yo quisiera hacerme tal cosa. Pero le tengo mucho miedo al dolor. ¿Verdad que no se siente absolutamente nada? No se siente absolutamente nada. Cuando me hice la cirugía del aumento de seno, yo desperté muy bien de la anestesia y luego no tuve ningún dolor. También el umbral del dolor no es igual en todo el mundo, obviamente. Y ahora con anestesia local, ya te digo, lo viví todo y me fui caminando de ahí, me fui de lo más bien. No sentía prácticamente ningún dolor. Una cosita soportable. ¿Qué no soportamos las mujeres por la belleza? Claro, sí. Yo siempre digo que es como cuando uno hace mucho ejercicio, que va al gimnasio y por supuesto te duelen los músculos. Esa es la molestia que yo recuerdo haber sentido hace mucho tiempo cuando me la hice y me imagino que es lo que sintió ella. Pero durante el proceso sabes que estás manipulando pero no sientes absolutamente ningún dolor. Porque de eso sí se encargan los doctores en My Cosmetic Surgery. Primero si estás con anestesia general, por supuesto que no sientes nada. Y con anestesia local, exactamente igual. Así que si tienes miedo, deséchalo de tu vida porque el miedo no nos permite dar el primer paso. ¿Y cuál sería el primer paso? Marcar los 10 números del cambio, de la felicidad y de subir la autoestima. Que son el 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636.